Lo que dijiste del legado de Obake me inspiró a mantener vivo otro legado. No hay nadie más grande que papá. ¿De quién estás hablando? Su nombre era Tadashi. Hola. Mi nombre es Hiro Hamada. Tadashi Hamada era mi hermano y recibiré un reconocimiento en su nombre. Yo pensaba que un legado significaba que la gente te recordara. Pero ahora me doy cuenta de que es más que eso. Significa que lo que es más importante para ti, viva en los que te amaron. Y lo más importante para mi hermano era ayudar a los demás. Pensaba que hay bondad en el mundo y que vale la pena defenderla. Sabía que todos podemos ser héroes de alguien más. Lo último que me dijo Tadashi fue, alguien tiene que ayudar. Y aunque se ha ido, Tadashi me ayuda todos los días. Tadashi quiere que ayudemos. Y yo lo intentaré. Y espero que también ustedes. Gracias. ¡Sí! ¡Sí! Gira, ese fue un excelente tributo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.